¿Qué sabemos? Hablamos del salario, porque salieron unos datos de Argendata, que es una base de datos con fuente oficial, pero que hace que sea un poquito más fácil de leer esos datos. Y el de salario e ingresos es particularmente preocupante. El salario está en su punto más bajo desde 2005. Me parece importante este gráfico porque todos sabemos, o por lo menos se dice mucho en el mundo económico, bueno, los salarios vienen cayendo desde 2017, y eso es verdad, se ve en esa curva de caída del gráfico, una curva descendiente de 2017, pero con una pendiente, con una caída, un salto al abismo, como me gusta decirle a mí, bastante pronunciado, obviamente, desde diciembre de 2024. Ahora, es interesante la comparación, no solo en esto de decir, bueno, vienen cayendo desde 2017, bueno, pero esta caída, ¿a dónde nos lleva? O sea, ¿hasta qué punto tenemos que ir hacia atrás para encontrar estos niveles salariales promedios? O sea, los salarios reales promedios de toda la Argentina. Y ahí vemos que en la comparación llegamos justamente al nivel de 2005. O sea, toda la recuperación que hubo después de la crisis de 2001, que empezó en el 2004, pero que tuvo su pico por el 2012, bueno, esa recuperación ya la han borrado completamente. Retrocedimos al inicio del kirchnerismo. Bueno, sería una manera de decirlo. Porque 2005, a partir de ahí empezó un poquito, ahora que estamos viendo también algo similar, nació el kirchnerismo cuando Néstor Kirchner se desprende de Eduardo Dualde, ¿no? Ok, claro, bueno, 2004 en realidad nació el... Sí, y después van a aquella famosa elección, Chiche Dualde contra Cristina. Claro. Que fue en 2005, ¿no? 2005, o sea, la primera, la mitad de término. Exacto, Chiche Dualde contra Cristina, Cristina le pasa por encima a Chiche Dualde en la provincia de Buenos Aires y se termina de, digamos, de romper esa... ¿Cómo se llama? Ese liderazgo de Eduardo Dualde. Histórico. Y ahí, por eso digo, por ahí nace el... Guillermo nació en 2003, ya sé, alguno me va a decir. Pero en 2005 se da como ese quiebre. O sea, que volvemos ahí. Volvemos ahí y hay otro gráfico que hace la serie un poquito más larga, yo por lo menos creo que lo hace un poquito más deprimente, pero es importante hablar con los datos, que es justamente la serie ya desde 2000... Desde 2000, no, perdón, desde 1900... Ay, la tengo acá. 35, 1935. Acá está. De 1935. No es un electrocardiograma, es los niveles de salarios reales en nuestro país. El pico más alto es efectivamente en 1974. Sí. Es el punto más alto que llegaron los salarios y los ingresos en una Argentina con un movimiento sindical muy fuerte y con una pelea por la participación de los salarios en la masa de ganancias muy fuerte, que después obviamente se explica esa caída, ese salto por la dictadura cívico-militar. Pero de ese salario de 1974, si lo comparamos con lo que estamos ganando ahora, sería un 39% menor. O sea, ganamos casi 40% menos que lo que ganaba un trabajador en 1974. Tremendo. Sí, es tremendo. Y si buscamos dónde está el punto de este 2024 en esa serie, o sea, si pusiésemos una regla, encontraríamos que justamente los niveles... ¿Quién gobernaba en 1974? ¿Querés que te lo diga yo? Sí, no me acuerdo. No recuerdo bien. Después se preguntan por qué baja la tasa de nacimiento. El chat de YouTube por ahí nos puede ayudar. ¿Quién gobernaba en el 74 que teníamos los mejores sueldos del último siglo? Y la más maravillosa música. ¿Eh? No sé si era la mejor versión, pero esa es otra discusión. Siempre. La mejor versión es el mejor sueldo. Pero así que... Versión rima con... No me sale la pepa. El peronismo, gobernador, gobernador. Juan Perón. ¿Eh? Ahí. Juan Domingo. De ahí para abajo. De ahí para abajo, sí. Bueno, vos lo vas a explicar por... Perdón, yo lo voy a explicar por el movimiento sindical, obviamente acompañado con las decisiones de gobierno. Era peronista el movimiento sindical. Repollo era el movimiento sindical. El punto es, y vuelvo a mi análisis más económico, ¿a dónde nos lleva la comparación de 2024 de ese 80% de lo que ganábamos en 1970? Digamos, si no queremos ir al pico máximo de la serie, a ese 74. Bueno, si ponemos la base 100, ganamos justamente el 80%. O sea, perdimos un quinto de nuestro salario en los últimos 50 años. Y estamos en niveles salariales de 1950. ¿Por qué es importante esto de 1950? Bueno, porque obviamente que 1950 había un movimiento sindical en la Argentina, pero desde ahí empieza a incrementarse los niveles salariales hasta, bueno, llegar efectivamente al pico de 1974. Y también me interesaba la serie para verla, no solo lo pronunciado de la caída, sino la tendencia justamente hacia abajo desde 2017 como uno de los factores a tener en cuenta de cara a resolver algunos de los problemas que tenemos. Otra manera de verlo, más allá de las comparaciones históricas, que igual le agradecemos a Argentata por los bellos gráficos, tiene que ver justamente con la caída del consumo. Ayer salió un informe de esencia que marca un retroceso del 22,3% en el consumo masivo. Y ese consumo masivo tiene que ver, obviamente, con las compras en los supermercados. De nuevo, 22,3% quiere decir que los argentinos están consumiendo un quinto menos de lo que consumían, no ya en 1950 o en 2005, sino el año pasado. Entonces, esa forma de caída en los salarios se ve obviamente en el poder adquisitivo y en el menor poder de compra. Y ahí lo ató con otra situación que salió ayer también, que tiene que ver con un comunicado de distintas federaciones inquilinas a lo largo y ancho del país, que habla justamente de esta realidad de que están viviendo 3 millones de hogares inquilinos en el país, que tiene que ver con la desregulación de la ley de alquileres y con el crecimiento en la suspensión del pago del alquiler. Ya sea porque empiezan a compartir casas, ya sea porque hay más personas en situación de calle, pero se está viviendo un aumento en la mora del pago del alquiler. Alquileres que pesan cada vez más en los salarios reducidos y que llegan a ser el 50% de los ingresos de los trabajadores. Así que es una situación bastante preocupante. Que bueno, hay que ver cómo sigue. Ahí vi el meme que mandó Ari, muy científico. Sí, este es un meme maravilloso. Se lo tomé prestado a Nicolando, que lo tomó prestado de alguien más. Lo estamos viendo en YouTube. Porque para eso es internet. Me parece espectacular que es la evolución del salario real digerido por una serpiente boa. Para los que han tenido un poco de lectura en la infancia no requiere mucha explicación. Para los que no la han tenido, lean El principito porque así arranca. Y es un elefante que ve El principito y es el inicio del cuento, digamos. Pero que viene muy bien para la obra. Es increíblemente parecido a la realidad. Es increíblemente el gráfico de los salarios. Es como desde 1999 para acá. Exactamente. Ahí están los gobiernos radicales. Néstor y Cristina que suben el salario. Macri que empieza a bajar. Alberto que sigue bajando. Ya no está Menem en este gráfico. Y Milei que se tira. Y el famoso lo esencial es invisible a... Los ojos. Los ojos o el salario. Gran meme pedagógico. Está bueno. Sabía que te iba a gustar. Por eso lo aporté. Sumo algo del...